Esta conversa llega gracias a Roku. Cambia tu tele sin cambiar tu tele. ASUS, para aquellos que se atreven. Bienvenidos a Noticias Gamers, el podcast de noticias geek del más importante de toda Latinoamérica unida. No lo digo yo, lo dice Jeff Kifley y lo va a anunciar en los Game Awards esta semana. Oye, gente, por si acaso, no sé si quedarán entradas ya, pero abajo las últimas entradas para el evento del día jueves. No, me informan que no, ya no hay. Bueno, perdiste, por esperar. Si es que quedan, ahí abajo estará. Y si no quedan, ya... Pechujoy.com, slash tienda. De nuevo, vamos al after party. ¿Ah, sí? Oye, escúchame, Doritos ha dicho que va a durar más de tres horas. ¿Tres horas? Ha dicho que va a durar más de tres horas. ¿Siempre ha durado, sí? No, siempre ha durado tres horas. Tres horas y dos minutos. Te duermo, mano. Tres horas es un... Escúchame, la última, no sé si te acuerdas, acabamos hechos mierda. Estás loco. Yo le paso bomba en eso siempre. A mí me encanta. Es chévere, pero de vez en cuando te dan un poco de sueño. Ya largó un poco, ya. Están viejos ustedes. O sea, ya, bueno, sigamos. Chicos, quiero darle la bienvenida a Leo que está acá. Sí. Lo van a dar más seguido por aquí. Y va a estar cubriendo bastante más, nos dicen gamers. Y pronto, no creo que para este domingo, pero pronto vamos a tener página web cuando nos dicen gamers. Así que se vienen cositas. Le vamos a estar contando con bastante puncha, bastante información, así que chévere. Gracias. Ahora sí, empecemos con... La bomba de la semana. Chon, chon. Gente, otra vez más. Cagaron ahí off-kill. A ver, todos teníamos la esperanza de que el tráiler de GTA VI saliera en los Game Awards. Creo que hubiera sido bonito, pero obviamente a Rockstar le chupa dos huevos. Rockstar, a su manera, como siempre, ha anunciado que el tráiler va a ser este 5 a las 9 de la mañana. No puedo creerlo, estamos aquí. Posiblemente el tráiler más importante en la década. Yo digo de la década. Yo digo de la década. Sí, claro. No hay otro... Highlight 3, pero nada más. Y eso no... Puede ser que no pase. Alex creo que tuvo un peso... Pero... Ya, ya, no, no, espérate. Es que una cosa es el hardcore y otra cosa es el gaming en general. Exacto. Hard Life no es tan universal. Bueno, eso también. Estamos hablando de que GTA VI es el juego más vendido de la historia ahorita. No. Tetris. Minecraft. Bueno, después de Minecraft y Tetris, que no valen, están muy chetados, está GTA. Sí. Man, yes. Entonces, nada, GTA VI podría ser el siguiente juego de la década, que todo el mundo juegue. Y eso es un pro y un contra, porque la gente va a tener demasiadas expectativas. Es que es el tema. GTA V ha dejado la valla... No, y ni siquiera GTA V. Rockstar en general con Red Dead Redemption, que también el 2. Sí, sí, sí. Es magnífico. Ya, pero hay un tema ahí. O sea, ahorita GTA V es estúpidamente conocido por su 9. Por todo. Por todo, yo creo por todo. Ya, pero un teenager adolescente que juega GTA V todos los días con sus patas, ¿y va a ver el tráiler de historia de GTA VI? Yo creo que es el tema. Yo lo creo. Sí, sí. Escúchame. Es que él no estuvo en el podcast pasado, pero justo hablamos de qué es lo más importante en un GTA. Qué es lo más importante en un GTA. ¿Qué más te pasas? ¿Qué más te pasas? ¿Ya? No, no, claro. Pero, o sea, es la historia. O sea, todos los GTAs han partido por la historia, Juan Pablo. Todos. Todos los GTAs. Sí, obvio. Pero eso no es lo que lo vende. Lo que vende es online. Es su comunidad. Claro, pero el online, claro. El online es lo que ya haces después de haber ganado el juego, etcétera. O sea, para mí es casi seguro que el VI, el tráiler, va a tener la historia, pero va a tener también todo lo demás. Sí, sí, sí. Porque ya saben, justamente lo que tú dices, que la gente quiere ver, chucha, ya, hay roleplay, hay online, que chucha hay. Y tiene que haber. GTA V dura 10 años por eso, ¿no? Por todo el online. Claro, claro. Para mí la teoría más loca es que el juego sea completamente online, la historia también. Que sea cooperativa. No, qué horrible. No sea. Ojo. Es que podría ser una revolución. Ya, ¿sabes qué pasa ahí, Antonio? De que estamos en el límite de que se convierte en un live service. Sí. Y eso es malo. Pero ITX2 no es un live service. Ya, no, no, no. Es que ITX2 es un mundo cerrado. Es muy contenido. Pero por eso te digo, o sea, puede tener ese ámbito dentro del juego. No tiene que ser a la parte. Puede tener un modo. Claro. Pero, o sea, ¿qué te da? Su campaña es su campaña. Ojo, ojo. TX2, no te voy a perdonar. ¿Qué cosa? Si hace live service el puto GTA V. No. ¿Por qué GTA VI? Va a ser live service, pelado. Yo creo que el online va a ser live service. Ojo, el online. No, el online. No, el online. Claro, si la base me va a fastidiar un poco. No, no, te estoy hablando. Ahorita, mire, hemos tenido... Lo de los capítulos, dices tú. No, no, no. No, lo de los capítulos también te lo paso. No, te hablo que pase lo que pasó con el juego de Batman, el último que lo hicieron live service. ¿Cómo se llama? El Gotham Knights. ¿El Gotham Knights? Ah, qué mal juego eso. Bueno, pero... Claro que sí. Yo lo juego con el online. O sea, le añadieron muchas funciones de multiplayer y eso que tú dices ahorita, ya, porque hicieron el juego pensado en que se juegue de cuatro, ya, y en que hagas misiones en cooperativo y toda la mierda. Pero eso no es live service, era un juego de cuatro. No es multiplayer, fue como online. Live service es Destiny, donde tienes contenido progresivo. Y que va a salir seguro en GTA 6, pero después, ¿no? Ya, pero en el online es multiplayer. Déjalo en el online, claro. La campaña, bonita, con palmeritas. Ya tenemos rumores de que el juego podría costar 200 dólares. Entonces, lo de los capítulos para mí es casi seguro. Yo no creo que va a costar 200, sino que va a salir por capítulos y cada... Claro, es el... O todos los capítulos de 200, claro. Ya, pero ese es el juego base al final. Y sí. O sea, ahí yo... No sé lo que... La otra es que el online tenga suscripción o que puede estar parte. ¿Cuánto duraba la historia del 5? No me acuerdo cuánto duraba la historia. ¿Doce? ¿Diez? ¿Más quince? ¿Doce? No sé, quince y dieciocho. No es tan largo. Sí, no es tan largo. Entonces, ¿cómo haces capítulos de un juego no tan largo en historia? Lo haces largo. Por personajes, o sea... Claro, historias distintas. Se supone que este GTA VI, en teoría, lo que se ha filtrado es que tiene dos personajes que pasa por la... Mujer y hombre, creo, ¿no? Mujer y hombre. Así que puede ser que cada uno sea una historia diferente y por ahí ya después se estén lanzando. Ojo, eso puede ser los personajes de la primera historia. Lo puede ser antológico. Sí. GTA tiene eso, que son personas normales. No fantasía, no son héroes. Claro, claro. Son más bien gente de mierda. Normalmente, los protagonistas de GTA o de Rockstar son gente de mierda. O sea, siempre son estereotipos, siempre. Claro, son siempre unos ojos de puta. Llevados al extremo. Ahora, ¿va a ser en Miami el protagonista es latino? Uh, podría ser. Podría ser, creería, ¿no? Yo creo, siguiendo un poco la ola de cómo están las cosas hoy en día... Creo que la filtración decía que la chica se llama Lucía. Me parece, me recuerdo. Oye, pero... ¿Puede el LGTB? Ni uno ha tenido un personaje... ¿No? No, no, pero recuerda que GTA siempre trata de... Es como el 4, tú, el protagonista. Pero yo espero que, o sea, haya el LGTB, pero sea quejándose de la cultura esta de la... O sea, el exceso de la inclusividad y todo esto que la gente se queja. Va a haber una misión de eso. Va a haber de todas maneras. O va a ser todo el core del juego también. En el 5 hay una misión, me parece. O sea, siempre le ha tocado cosas con... Ah, sí. Siempre ha tenido una misión, pero me refiero a que le pegan mucho más peso ahora. Ahora, hablando de eso, ¿tú crees que para GTA VI, ahora con todos esos estándares moralistas y todas esas cosas, le pegue fuerte al lanzamiento? No, Rockstar no. No, Rockstar no. No, Rockstar no. Creo que Rockstar es fácil, el único que está absuelto de esa mierda. No, es que Rockstar lo sabe hacer bien. O sea, de frente te dice que esto es totalmente una broma, una parodia. Está bien escrito. Sí, está bien escrito. Sí, sí. Y no... Es que ¿sabes qué pasa? Que no va alguien en particular. Claro. Esaplicado, tan genérico, que nadie se puede ofender realmente porque no eres tú 100%. Solo Mara Zuckerberg en el 5 que sacaron su plataforma igualita. Pero sí, o sea, expectativas. Otra cosa... Es que es muy pendejo. Otra cosa con el anuncio... La gente se va a quejar mucho. Otra cosa que me sorprende con el anuncio es que dice parte 1. No, dice trailer 1. Trailer 1. Ya, pero es raro. Ya, pero ahí sale en Game of War de los otros. Ojalá. O sea... Yo sé, ¿eh? Yo no sé. Mira, que Rockstar. O sea, yo sé que... Yo quiero emocionarme, tío. Claro, claro. Eso es lo que quiero decir. O sea, yo sé que no lo necesitas. Yo sé que no te importa, pero... Tírale una boya a Dorito, joder. No le cuesta nada. Más que nada porque viendo lo que se viene para el siguiente año, en verdad... Ya, pero ojo. Qué bombas quedan. Acuérdense cómo son los trailers de Rockstar. Es como que en GTA 6 vas a poder hacer tal, tal, tal huevada. No es así un trailer de que... Claro, son trailer gameplay. No, es trailer donde hay un narrador que te explica esto va a ser GTA 6. El primer trailer de cada uno, no. Yo creo que sí, ¿eh? No. O sea, el trailer de GTA 5 empieza de frente con él, con la parte inicial del juego. Claro, entra Michael, ¿no? Sí, Michael. De ahí, cuando ya van dándole ca... Creo que el segundo trailer es así. Ahí es cuando ya te explican todas las estupideces que haces tener. Y ahora la pregunta es, ¿será... O sea, usarán todo lo que hicieron en Red Dead Redemption 2? Tiene que... Ya, ahora hay otro tema que... Porque hay cosas ya bien pendejas. A ver, este va a ser el Elden Ring de Rockstar. Hay otro tema que ya se nos salió hoy en la mañana, que era volver a hablar de esto de... Va a ser cross. O sea, va a ser Play 4 y Play 5. Eso sí, también. Ah, eso puso lleno. Es que, claro, si uno analiza... Si quieres números... Factos. Factos son de que Rockstar anunció a sus inversores que va a facturar 3.000 millones de dólares a Prox el próximo año. Entonces, eso no lo haces con Play 5. No puedes. Por cantidad de jugadores. No se puede. Entonces, sí. De frente en PC también, supongo. Play 4, PC, Xbox, Switch, celulares... ¿Cuánto es 3.000 millones de dólares entre...? Leímos, creo, unos rumores de los que salía primero Play 5 con Xbox Series X y después PC, un año después. No creo, la verdad. No, ya no creo. Ya no creo. Pero empieza que con Play y Xbox. Pues, ¿no da la calculadora del iPhone para poner 3.000 millones de dólares? ¿Sabes qué? Hay un detalle en GTA 6 que nadie toma en consideración. Es que la vez que Rockstar lo anunció, solamente decía, la próxima entrega de GTA. Ahora que se ha mencionado eso del nuevo tráiler, en ningún momento sale GTA 6. Yo... Ah, ¿no hizo GTA 6 en el resto? No, en ningún momento. Ah, tú dices que GTA va a Switch, GTA 5. O sea, más allá de eso, no creo que el título... O sea, hay una pequeña posibilidad que no sea GTA 6 como tal. Así, escrito explícitamente. Que no se llame GTA 6 el juego. Ajá. Yo creo que sí. Puede ser. Es que yo por marketing le pondría 6, porque el 5 ha sido tan popular que le pone 6. Ahora, la otra es de que, claro, no le pone 6 porque es un live service, ¿no? Y ahora el juego va a ser... No, no, no. Para siempre. No creo. Es que yo también... Yo ahora lo... Es que, a ver, yo creo que el modelo de GTA puede cambiar. Porque en vez de hacerlo por episodios, puede ser por expansiones, en verdad. Como WoW. Claro. ¿Puede ser un WoW? Sí. Es que podría ser un WoW. Podría ser. Tranquilamente. Sí, no hemos hablado de eso, pero sí. Podría ser un puto MMO. En verdad, en verdad, GTA... Mira, es que han demorado tanto... Escucha, me han demorado tanto entre GTA V y este 6. Han reiniciado también tanto. Claro, que es demasiado. O sea, no puedes tú como empresa, lo que te conviene es tener un producto siempre vivo y siempre fresco. No tener un lanzamiento cada día. Es que ahí se contradice. Si GTA V no fue pensado así, míralo. Sí, también. Ya, pero mira, GTA V no tuvo... ¿Tuvo DLCs GTA V? No, no. No. Y GTA IV tuvo DLCs. O sea, sí, sí. Tiene DLCs, pero son raids o misiones para online. No, no, no. Te hablo de DLCs de historia. De historia, no. Y el 4 sí tuvo DLCs de historia. Y con cosas frescas del tiempo. Ah, pero no... Yo creo que puedes querer eso, pero no quieren que te lo digan directamente así. A mí me la bajaría, porque a mí me gusta mucho la escritura de Rockstar. O sea, su campaña, God. Yo ni jugaría en online, solo quiero jugar en la campaña. De nuevo, retrocede a cuando en GTA IV sí tuvimos DLCs y cada DLC era una historia bravaza. Los DLCs de GTA IV eran muy buenos. Pero si lo hacen en MMO y sé tu propia historia tú y esa buena idea. No, 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 pero escúchame. No, no, no sé tu propia historia. Es que va a tener una historia base. Hola, que todos van a ser lo mismo. Claro, y a la vez va a haber una base de MMO. Tú estás caminando y hay un pajero por ahí. No, yo creo que van a separarlo totalmente. O sea, totalmente va a ser el móvil online. Ya, mira, o sea, falta... Esto sale domingo. Faltan dos días para enterarnos. Eh, gente, vamos a hacer streaming acá ese día en la mañana. Así que si quieren reaccionar, verlo con nosotros, y gozarlo, este... Aquí, en vivo, en vivo. Y a martes, mañana. ¿Cuándo se lanza? Ya. Es que eso es lo curioso porque lo que ellos han dicho es que es su primer trimestre del próximo año o van a facturar 3.000 euros. O sea, debería. No, no, del año fiscal. Año fiscal, Antonio, de nuevo. Que es hasta 2025, marzo. Claro. Desde abril del 2024 hasta marzo del 2025. Pero, ¿qué? ¿Lo van a facturar todo en marzo? Por supuesto. Pero las ventas fueron las primeras copias. Así es, Antonio. Bueno, yo pienso que... En una semana lo van a facturar. O sea, B25, dices tú. Inicios de 2025, finales del próximo año. Ya, ya, pero no, no. Hay algo acá. Si es Play 4 y Play 5... Tiene que salir ya. Yo creería que es 20-24. Sí, yo también. Si es solo Next Gen, ¿no? Si es solo Next Gen, ¿qué es? Ojo, ¿ah? Next Gen, tú dices ahorita como que es poco, pero no. O sea, Play 5. 40 millones, ¿no? Series X, Series S y PC. 40 millones. Y PC. Sobrado entre las tres ACs, ¿ah? Yo te diría que... Sí, pero PC de lanzamiento no va a salir. Ah, bueno, verdad. Esa es otra cosa. Yo sí creo. En lanzamiento no sale en PC. Pero yo creería también de que... Yo sí creo. Esta vez lo han arreglado para que salgan todo al mismo tiempo. Vamos a ver, pues. Podría ser. Es que, escúchame, PC, cuando salió GTA V, PC no era tan relevante. Y no, no tenía la potencia, creo, todavía. Sí, sí. Claro, ahora ya... No, mucho mejor. Sí tenía la potencia. Simplemente no era tan relevante todavía como... No, no tenía la potencia en masa. O sea, no todo el mundo tenía una PC que te corría en GTA V. Bueno, ok. Ya, ok. Entonces, claro, ahora... Sí, ahora el mercado de PC es súper más relevante de lo que era hace 10 años. Sí. PC sería mucho mayor. Sí, sí. Ahora, también está el rumor de que supuestamente Play estaba en migas con Rockstar para que fuera exclusivo de Play. Uy, te imaginas que sí. Eso sí lo veo muy, muy difícil y imposible. Yo también no lo veo. Yo sí no lo veo. No, mucha plata. Ya. No, no, pero escúchame. Es que Play necesita, ¿ya? Play ahorita... No, por eso. O sea, es mucha plata que tendría que pagar Sony para que le den eso. Ya, pero yo pensaría que lo vale y que Play podría dar ese salto. Yo creo que Rockstar no se arriesgara a hacer eso porque va a perder plata él. O sea, Rockstar va a perder plata. Es que no va a perder plata porque Play se la va a dar. Pero igual ya. ¿Qué? Igual, no creo. Escúchame, es ingesta la cantidad de plata que pueden hacer. Ya, pero... Más bien, yo veo más factible que Microsoft pague para tenerlo en Game Pass a que Sony lo pague exclusivo. Porque Microsoft ya se gastó la plata. No, mano, Microsoft tiene... No, es que papá Microsoft tiene plata. Son sencillos, weón. Ahora con la inteligencia artificial está ganando más plata. Así que por ahí... Imagínate que esté en Game Pass. ¡No! ¡Golazo! No va a pasar eso. No creo. Día uno no creo. Ni cada uno. No, ni día 20, nada, todavía no. Escúchame, GTA V vendió 12 años. ¿Por qué lo...? O sea, GTA VI estaría en Game Pass en el año 12, después de año 10, ¿no? O sea... Claro. Así como llegó GTA V a Epic, ¿no? Que lo regalaron incluso a Epic, ¿no? O sea... No, pero olvídate, ¿no? GTA V vende muy, muy continuamente, ¿no? Sí, me voy descargando el Epic Games Store. Bueno, gente, yo... Nos vemos el martes. Quiero gritar y disfrutarlo con ustedes. Yo tengo miedo. Porque puede ser algo muy brazo. Oh, Dios, disfrútalo. No, es que independientemente de eso, va a ser bravazo. Va a ser bravazo. Muestra lo que muestren, a menos que te digan, no sé... Pixel Art. Solamente eso, lo único que te puede malabrar es experiencia. A mí me malabraría que no tenga historia. O sea, que sea haz tu propio historia o algo así. Ya, a mí también. El único bajón es de que... Yo amo cómo escribe Rockstar. ...sea multiplayer de arranque. Cómo le mete la música, cómo le mete los personajes, todo eso, puta. Si lo perdemos, puta, pierde el mundo. No sé, es que yo incluso si pasara eso, no creo que se arriesgaría en el primer tráiler. Ojo, este es el primer GTA... Este es el primer también GTA sin las dos cabezas importantes de Rockstar, ¿verdad? Sí. Para este GTA ya no estuvo el director creativo que estuvo desde GTA 1 hasta GTA 5. Y ya no está también Leslie, que Leslie también era uno de los principales creativos de Rockstar. Eso puede influir también, ¿verdad? O sea, uno era el que escribía las cosas y el otro era que lo que él escribía, coordinado con todo el mundo, para que se hagan. Ellos dos ya no están en Rockstar, se fueron como hace 5 o 8 años. Y esta GTA ya no tiene la mano de ellos para nada. Así que veremos qué te sale. Peligroso. El único original que está en Rockstar todavía es el que ve la parte de business. El de los hermanos que ven los business. La chamba. Ya, pero hay que hacer recordar, martes, 9 de la mañana. 9 de la mañana cada hora, Perú. Así que ya saben, para que estén atentos. Gozelo, lo vemos. Que sí, Toño. Bueno, salió el tráiler del primer spin-off del universo de Mad Max, Furiosa. Furiosa. Con Anna Taylor y hoy. No se parece a nada, pero... Gozo el tráiler. Viste que lo mandaron a NerdGeeks, a... ¿A ver la peli? No, no, o sea, a conocer a... ¿Ana Taylor y hoy? Sí. Joder, perro. Sí, lo odio. Felicitaciones y te odiamos. Puta, puto. Sí, pero... Bueno, la película, nada, está dentro del universo de todo esto y parece que es antes de Mad Max, porque hay personajes que... Quiero saber algo. Mad Max venía de un libro, ¿no? O no, es diferente, fue película. La agarra flojo. O sea, de la película es original, ¿no? Ok. Podemos buscarlo. Confirma en los comentarios. Bújalo, bújalo ahí rapidito, si es que tiene un libro. Pero, ¿cómo que parece que es precuela? ¿Sale Furiosa Chibola o...? Claro, claro, es precuela. Por eso, por eso. Perdón. No parece. Es precuela. Es precuela, sí, sí, sí. Mad Max, este... Que no se parece para nada a... ¿Cómo se llama? A Charlize Theron. Sí. Pero bueno. Pero bueno, es rubia. No, no es del libro. No existe el libro. No, ok. Es la película, la original del 79, creo. Claro. Ya, no, solo que me da un poco... O sea, obviamente el universo puede crecer y todo, pero siento que tiene la valla muy pendeja con todo lo que fue el último... El anterior fue remake, ¿no? El último fue remake de la original Reboot. ¿Fue un reboot? Sí. Sí, es que acuérdate que la original tuvo tres pelis, ¿ah? Sí, claro. Son tres pelis. Ok. Con... Ya, pero mira, teniendo tres pelis, la original... Ojo, es que el Ipsom. Claro, que se han ido para atrás en vez de seguir con las otras pelis. Ah, no, porque Mel Gibson ya fue. ¿Furiosa con cuál va? ¿Con esta del reboot o con los anteriores? Sí, con esta del reboot. Obviamente con esta. O sea, es Charlize Theron, como dice Mapache, chibola, ¿no? Pero es chévere porque dice Furiosa y como que Mad Max Universe, una cosa así. O sea, tiene su título. Claro. Claro. Entonces, eso me da a entender de que... No, van a sacar un culo de costos. Ojo, es todo un mundo que puedes explorar, en verdad. Solo hemos visto ese lado del mundo, ¿no? A mí me encanta ese universo. A mí me da un poco miedo. Marvel ya te ha dejado ya esa valla, ¿no? Si tienes algo bueno, expándelo y sácale la... O sea, que la gente se aburra y pasas a otra cosa, ya está. Pero bueno, véanlo. A mí me emociona. Vamos a ver qué tal. Ojalá sea igual de cinematográficamente achorada como la... Sí, con el contraste a 300. Pero así que no quiero distinguir las imágenes. No, por eso yo lo único que le decía que siento que la valla que tienes es pendeja, ¿no? Así que nada, esperar no más. Pero si quieren verlo en tu tele, cuando salga, en los servicios de streaming... ¿Con qué, Antonio? Con Roku, como tiene que ser papi. Roku, cambia tu tele sin ver tu tele. Muchas gracias, como siempre, Roku. Gente, compres un Roku. Son de puta madre. Link en la descripción. Ahí pueden buscar el modelo que más les guste. Steam acaba de agregar una función para poder usar MetaQuest y jugar los juegos de VR de Steam. Así que ya no necesitas comprarte ningún casco si ya tienes el Meta. Puedes jugar Alyx. Puedes jugar todo lo que tiene Steam para ofrecer. ¿Ya abrimos entre ellas? No. Sigue en su caja ahí. Sigue en la caja. Quiero jugar Alyx, me llevo el 2. ¿Cuánta gente tendrá ahorita su...? O sea, en Estados Unidos sé que ya está proliferando bastante. El MetaQuest 2 es el más vendido... Y bueno, ya baja de precios. Es que no es tan caro ya. ¿Y si la harás Steam? El MetaQuest 3 creo que salió un poquito más caro. Y yo creo que por todo lo que tiene ya también lo vale mucho. Por todo lo que tiene y creo que juegos como Alyx fueron importantísimos para que vean que no solamente son, no sé, simuladores de realidad virtual, sino que puedes jugar a lo bueno. Yo creo que la mayoría de gente, o sea, no lo piensa para juegos, lo piensa para su día a día y, o sea, mientras cocino veo mi video de YouTube. Sí, de hecho, sentarte y ver películas como si estuvieras en el cine también es brazo. De hecho, siento que justo ahorita lo que le falta a Facebook, que no está sacando, por ejemplo, con el MetaQuest 3 no ha salido con un Killer Up, que tú digas, pucha, ok, para esto lo quiero. Claro, un juego súper locoso, en verdad, ¿no? Simplemente han mejorado todas las capacidades que ya tenía y ya está. En mayor funciones. No, y creo que es romper la barrera esta de que no sea solo VR, sino que también sea la AR. Claro, VR, AR. Ah, ahora más jueguitos. ¿El 3 ya tiene algo de inteligencia artificial? No, no. No que yo sepa. No, no se recuerde. No, y ahora la campaña o todo lo que es competencia de VR, realidad aumentada, va a ser muy, muy fuerte. Apple ya también ya está fuerte en ese tema, va a entrar. Lo más fuerte que se viene es el casco de Apple. Así que a partir de ahorita va a ser competencia brava. Salió en febrero el casco de Apple, ¿no? No, lo anunciaron, pero con la justa lo están viendo. No, creo que salen en febrero o marzo. No, no lo están mercantiendo mucho. No, sí. O sea, 3.000 dólares también es algo que... Ya, pero es que claro, es que eso va a ser muy, muy... O sea, mucha menos gente. No, no, pero... Solamente es su piedrita para que después lance su verdadero producto de consumo masivo. La gente se compra su iPhone en cuotas, ¿no? ¿Cuántas cuotas tienes que sacar de esa huevada? No, recuerda que Apple es culpable de popularizar muchas cosas para que se hagan mainstream. Pero por ese precio no. Y yo creo, ¿recuerda todos los dispositivos de Apple? El iPhone, el Apple, todos salieron caros. No, los primeros no. Salió mucho más caros. Pero me refiero a que no reventaron. Ya, pero una cosa es mucho más caros y otra cosa es 3.000 dólares. O sea, hay una barrera ahí. Escúchame, yo te aseguro que la... No sé. Son 12.000 soles, weón. Escúchame. El primero no. Olvídate de acá. O sea, yo te aseguro que en Estados Unidos, Europa, los países... Estados Unidos está hasta el culo. Los países ricos, toda esa gente que es cliente de Apple, ya... Mira, solo basta que una Kylie Yender use el... ¿Mañas? Eso me va. Es el tema. Que una Kardashian lo vea, salgan su TikTok usando la vaina. Es más, te digo algo. Pero, de hecho, no recuerdo algún ahorita famoso que haya hecho algo con Viar. Con los de Meta o algo. No recuerdo ninguno. Bueno, Snoop Dogg está escaneado en el Meta, ¿no? No, eso es IA. O sea, eso es para la aplicación esta de IA del chatbot. Sí, sí. Son varios. Mr. Vieja. Claro, claro, claro. No, yo te hablo porque te aseguro que todos los famosos se van a comprar su pichita con Apple. Es probable, sí. ¿Me entiendes? O sea, es que es esa barrera de que Apple es Apple, ¿no? Te da ese prestigio extra. No, el intercontinu... O sea, la conectividad que tienen con sus aparatos y todas esas huevas pendejas. Pero igual, o sea, esperaría que salga este primero, este producto, el de 300 dólares. Este no va a rentar, va a rentar el siguiente. Y al siguiente, que se supone que es el que sale más económico por ahí, ese va a ser el, creo, el verdadero... Sí, pero igual que salga este, lo que yo digo es que va a potenciar en general el VR. Sí, de todas maneras. Se va a hacer también que el de Facebook se potencie y todo se potencie. Lo interesante es ver si Apple va a invertir en juegos VR achurados. Eso sí, esa es otra. Porque hasta ahorita con lo que se ha presentado... Porque esa vaina va a tener potencia. Sí. Entonces puede jugar cosas chicas. Pero nada, hasta ahora yo creo que no ha salido... Aparte de ahí es un juego así que haga comprar gente de un VR. Cyberpunk en VR. No sé, algo locas tiene que ser. Yo lo único que veo es Highlights, nada más. Es el único que pienso que podría ser... Los shooters la rompen, pero la vaina es que solo hay eso. Hay un GTA que creo que está en desarrollo para los lentes. O sea, no es un nuevo GTA, sino un port de los juegos que ya había. Sí, Meta lo anunció. Lo anunció en una de esas presentaciones de Meta Cuesa. Métale su Google, no recuerdo, es un GTA para VR. Es un port, es un port. Claro, es simplemente un port, pero sería raro también no estar en un casco en la ciudad. O sea, sería chévere, pero... No, pero por las gráficas. Es que es el tema del VR, tío. Que si no es muy realista, como que, no sé, a mí me descuadra un poco. Es bien raro crear una experiencia realmente chévere para... En el Horizon me pasó que lo sentía muy fantasía. No estoy acá realmente, man. Y es el chiste, que sientas que estás ahí. Ya ves, mira, lo anunció en el 2021 y hasta ahora no hay nada, pero sí lo anunció. ¿Qué era? ¿Un port de GTA qué? Sí, él es del San Andrés. De San Andrés. O sea, ¿San Andrés en VR? Lo anunció, sí recuerdo. Qué loco. O sea, es un remake, porque tienes que hacer un culo de cosas. De todas maneras. Ah, hasta ahora no hay nada, así que... Oye, ¿pusiste la noticia de Netflix y su port de GTA? No, porque es el port de mierda. Es muy raro, porque es el port este malísimo del GTA Tril. Oye, nada, va a estar en Netflix. Es como que muy random. Dos detalles. Uno, Netflix no comenta cuántos de sus usuarios, y hay un montón de usuarios, usan sus juegos, pero la vez pasa, sale un informe. Solamente el 1% de sus 200 tantos millones de suscriptores lo usa. Y acá es algo que deberían hacerlo, porque hay muy buenos juegos. El próximo año llega Hades incluso. O sea, son juegazos de PC. ¿Pero cómo funciona? ¿Lo juegas en la tele? No, solamente vas a tu fono, en la Play Store yo tengo Android, vas a la Play Store, buscas el juego que sale para Netflix Games, te va a salir ahí el juego, Netflix Games, lo descargas, y una vez que inicias, te va a pedir las credenciales de Netflix. Pones tu cuenta de Netflix y ya está. Lo juegas. Ah, Hades en Forno. Ajá. Todos los juegos son en Forno. Todos los juegos son en Forno. Y tiene buenos juegos, de hecho. Sí, 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 tiene buenos juegos. Hay Oxenfree, Katana Zero va a llegar el próximo año también. O sea, yo ya jugué todos en PC. Claro, son indies, por ejemplo, yo también ya los jugué, entonces. Pero tenernos ahí en el fono, las últimas Tortugas Ninjas que llegó este año, que es un juegazo. La vaina se da cuando sean juegos nuevos. Esos juegos que no han salido. Eso. Que tuvo un par de exclusivos. Creo que tuvo uno de Stranger Things, si no me equivoco, por ahí. Se han unido con Ubisoft y estaban así de la continuación de Valium Hearts. El 2, que creo que ya salió. ¿Ya salió? Me parece, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Que sale el 2. A ver, acá tengo un... No tenía lluvia, entonces no me importa. Sí, pero bueno, la competencia en streaming está buena porque, por ejemplo, Pride Gaming te regala juegos, pues, ¿no? Te regala juegos para PC. Pero hay algunos buenos, o sea. Pero es que eso es la vaina, te los da para PC. Y esto para Fono, ¿no? Sí, no sé. O sea, para Fono yo no me veo jugando Hades. Para eso tengo mi Switch. No sé, es raro, sí. Bueno, aprovechando la hora de Netflix, estaba viendo Juego de Calamar. Ya salió la siguiente parte porque habían sacado hasta la mitad. Ah, yo me quedé hasta el último capítulo de la siguiente parte. ¿Lo han visto? Yo sí, lo he visto. Llega la punta del chorizo que se quejen los jóvenes que han participado. ¡Qué paja están! ¿Ah, sí? Es lo caso porque en la serie pasa esto que estos jóvenes como que se cagan entre ellos porque vienen o mueren. Sí. Pero acá está bien, güey. Y es como... Porque es tanta plata que en verdad perder es como puta morir, güey. Sí, sí, sí. Entonces, es lo caso, güey. Es muy lo caso. Sí, o sea, el concepto de general y las cosas que hacen me parecen bien chéveres. No me gustó que en dos capítulos literal solo no hacen nada. O sea, solo están en el cuarto y pasan huevaditas. Pero te crea lore. Pero le extienden mucho. De los hueones. Sí. Esa es la vaina. Conectas con los hueones. Las canicas. Para que las canicas te duela, güey. Está bien, pero cada capítulo dura una hora y tantos. Sí, es largo. Me lo cuentas en media horita. No me voy a poner. O sea, no sé. Yo sí creo que han alargado un poquito mucho. El capítulo de las canicas me ha parecido alucinante. Yo no lo veo. Es lo caso. Sí. O sea, la forma en que han hecho que los hueones participen. Y es muy distinto cuando... Sabes que son personas de verdad y no actores. Claro. Eso también cambia bastante. Le da otro toque. Pero es lo caso porque en todas las redes sociales de varios de los brothers están mostrando detrás de cámara, ¿no? Y no sé si vieron lo de Greenlight y Redlight. ¿Qué? Que duró 12 horas el Greenlight y Redlight, de verdad. ¿Qué? Sí, entre 8 a 12 horas. Fue en total. ¿Por qué? Así duró. Ponían en rojo y los dejaban 4 horas. ¿Qué? Si no podía moverse por 4 horas. Cálletela. Sí. Y por eso la chica que hace squat pierde el toque, mañan. Porque era 4 horas en squat. Ah, no te creo. Sí. Y fueron... Imposible, ¿verdad? Sí. Por eso la... Explican. Por eso la gente tiene las manos en los bolsillos porque ya ni podían cargar sus brazos, bro. Han estado como 8 horas ahí en esa primera sección. Por eso están demandándolos de abuso psicológico y físico y todo. Ojo, eso sí me parece pendejo. Es pendejo. Sí, claro. No había necesidad, ojo. Sí. O sea, no había puta necesidad. Entonces varios brothers... No, pero los planitos. Hay varios patas que son... Tienen un culo de seguidores dentro de esto. Y están mostrando el behind the scenes. O sea, no sé cómo con el NDA cómo han hecho eso, ¿no? Y un brother dijo, se supone que nos quitan el celular. Ja, yo sí le hice sneaking. Y muestra como un montón del backstage y todas las cosas. ¡Ay, mierda! Y hay un montón de gente que... O sea, están mostrando un montón de cositas que para nada se ven en el show, ¿no? Obviamente, ¿no? Y ahí está esta flaca que es una... O sea, yo hace tiempo me la crucé en una tiktoker peruana que vive en Estados Unidos. Y la eliminaron en el segundo capítulo, ¿no? Y creo que por eso se están juntando varios para demandarlos porque... Ya, pero claramente Netflix, o sea, no son huevones. Han firmado que ponen, te vamos a hacer lo que nos dé la gana. Sí, 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 sí. Y te jodes. Y yo creo que lo han firmado, así que piña. Pero mírenlo, yo sí creo que es igual de la pena. Yo lo empecé a mirar con duda. Yo lo empecé a mirar con duda. Es paja, es bien chavere. Es bien chavere. Muy paja. Ojalá más ediciones de cosas distintas, no sé. Me gustaría fácil que hagan con nacionalidades distintas. Porque son puros yankees. Pero en otros países... No tantos, ¿no? Yo recuerdo que había... Son yankees, pero de segunda... O sea, todos son yankees. No, no, pero cuando... Pero son de inmigrantes y todo. Cuando anunciaron esto, Antonio, yo recuerdo que dijeron que el casting era para todo el mundo. No, pero esto... Ya, todo el mundo angloparlante, pero bueno. Son gente que habla inglés, básicamente. Bueno, Xbox filtró sin querer las nuevas skins que van a salir en Fortnite. ¿Sin querer? Sin querer. Sin querer ya no existen. Peter Griffin y Solid Snake en Fortnite, gente. Si no se esperaban que te baile encima Peter Griffin o Solid Snake. Mira, Peter Griffin no me parece raro, pero que esté Snake me parece curioso. Él es muy raro, ¿no? Es lo caso. Eso, cómo hacen esas colaboraciones. No es tan random, weón. Imagínate. Está Eminem. Después viene Jinx. Ahí está con su rifle. Ahí está Peter Griffin. Peter Griffin. Spider-Montesalva. Spider-Montesalva. Rick te va a agarrar de la nada. Y Snake en una caja. No viene un xenomorfo. Fijo tiene que haber un emote de la cajita. El penúltimo Batman, que esta semana dijo que jugaba mucho Fortnite con el skin de... Con el de Rick and Morty. ¿Cómo se llama el cosito azul este de Rick and Morty? Ah, Mr. Missix. Mr. Missix. Sí. No, ¿no fue Zack Snyder? Ah, perdón. Zack Snyder. Batman. Perdón, perdón. Zack Snyder dijo que salió Fortnite. Fortnite. Haces tu película, todo bacán. Llegas y un chibole de 12 años, de 10 años te mata en el Fortnite. Y te baila. Y te baila. Se la tipose. Te haces cinco bailes distintos en dos segundos. Qué alucinante Fortnite. Qué alucinante la verdad. Es el multiverso verdadero. Un poco ya... Qué puta ya es un poco ZZ. No, o sea, a mí me hubiera gustado grabar después del evento, porque este evento con Eminem... Va a estar bueno. Claro, va a estar bueno y aparte... Esos eventos son bravas. Claro. No, pero hace tiempo no hubo eventos en Fortnite. ¿Cuál fue el anterior? El de Galactus. No, así de artista. No, no, de artista. Tablo, eso hace un montón de tiempo. Sí. No, pero yo tengo eventos en general. Pero creo que después del de Galactus no había uno así realmente bomba, bomba, bomba. Es que el tema es que Fortnite ha hecho tantas cosas ya que siento que es como... Ya no sabes qué hacer. Es difícil superarse. Bueno, ¿te acuerdas cuando cerraron el juego? Te recetieron el universo. ¡Qué grande! Joder, perra, cerraron el juego. Fue increíble. Listo, ya no se juega. ¿Cómo? No, puta. Otro que me gustó fue... O sea, pues subí el parche, ¿no? Pero bravaso. Pero bravaso. Por ejemplo, que fue un concierto alucinante. A eso me refiero. Que hace mucho no había un evento de este tipo. Entonces creo que este Eminem... O sea, a ver, les digo porque... Claro, yo he visto eso. Yo no juego Fortnite. No creo que Juan Pablo tampoco. Tú sí has jugado. Y creo que hasta hemos visto esto en video porque es bravazo ver todo lo que hacen. O sea, yo lo que sí hago es seguir toda la historia y todos los eventos. No juego. Yo entro a los eventos solamente para vivirlos ahí en vivo. Yo me veo un video de YouTube. Sí, yo ya no juego tanto porque justamente la gente es muy enferma. Es alucinante. Tú te quieres echarnos jajas y te matan en dos segundos. No, pero ahora con el modo sin construcción creo que es el más amigable. No, mano, te nipeé. La otra vez se trae con un cauce y me nipearon de puta el quinto carajo de un tiro. Me mató de fuego. Listo. Me voy, me voy. Salió un meme que salían dos patas. ¿Vamos a jugar? Y dijo, sí, pero hasta que nos maten. Vamos. Sí se puede. High five, ¿no? Y era la una de la mañana, ¿no? El siguiente panel era una y una de la mañana. El toque, güey. Ay, pero es alucinante. La verdad es a dónde está llegando Fortnite. No, y lo más alucinante es que incluso que ahorita que regresaron a su temporada original con todas estas cosas, tuvieron un pico de jugadores mayor al de sus primeros años. O sea, incluso siguen superándose. Es que es el tema. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Reviven lo que la gente olvidó y ya los agarras de vuelta con eso. Güey, el mejor caso de éxito es el WoW Clásico. O sea, la gente está volviendo a jugar lo mismo que ya jugó. Uy, pero el WoW Clásico cuando salió, la primera vez que salió, salió así con sus quejas, ¿ah? Y ahorita ya está. La gente está jugando el Lightstroke y, perdón, el... ¿Cómo se llama el puto parche? El Lich King. Y la gente es feliz, güey. Y es como, mano, ya lo jugaste, güey. La gente se olvida. Ahorita la etapa nostálgica está brava. Eso es el tema, pues. Volvamos a la nostalgia. ¿Qué puede lanzar Fortnite para que me dé ganas de jugar a mí, por ejemplo? El Doom Guy. O sea... Mod historia. No, es que los skins no me importan. No, o sea... Mod historia. Un mod historia sí es silaba. Podría ser, ¿no? Ya fue. O sea, si lo hubieran querido hacer... Bueno, ya hubo, nos dio, salió Battle Royale y ahora... Pero... Van a salvar el mundo, creo, ¿no? Sí, como... Ya lo mataron, ¿no? No, creo que ahí, pero... Creo que regresó otra vez. Sí, sí, vive. Tiene online, incluso. Imagínate, Fortnite creo que está en desarrollo desde 2011, 2013, que está de ese modo. Pero nadie sabía de su existencia a Battle Royale. Yo me acuerdo mucho de... Cliffy B, pobrecito, él creó Fortnite, ¿no? De haber visto el gameplay... Yo creo que Cliffy se hubiera quedado con 1% de eso, aunque sea, ¿no? Ojalá, porque pobrecito. Imagínate. Imagínate. A Cliffy lo expulgaron o de eso y él lo creó, mano. Bueno... ¿Quién diría? Uno de los juegos más populares del mundo. Stalker 2 entra oficialmente a su etapa final de desarrollo. ¡Ah, la madre! ¿Cuánto duraba en desarrollo ese juego? Bueno, en la guerra también... La guerra fue todo, obviamente, el estudio. Despeciado. Pero se han soltado más detalles, no solo eso. Tenemos 40 horas de gameplay. ¡Uf! ¡A la madre! ¡Dámelo! Sí. Cuatro finales. ¡Ah, shit! Y, obviamente, temas ya técnicos, va a estar muy enfocado a que corra a 60 cuadros en modo performance. ¡Chare! ¡Bonito, bonito! Yo ojalá... Ojalá que la siguiente vez que veamos un trailer... Que no haya downgrade. Que no haya downgrade. Ese juego se veía increíble. Se veía muy bueno para ser real. Bueno, hablando de los aspectos técnicos de la iluminación del Unreal 5 y de cómo va a ser realmente game changing... Porque ese juego juega mucho con la oscuridad. O sea, entonces, el tema de iluminar... No, las partículas de electricidad que hay en el juego es una locura. Esta semana no recuerdo el juego, pero de hecho vi un artículo que es un juego indie que es en un Unreal 5. ¡Ah, no! Ya me acuerdo. Robocop. ¿Han visto Robocop? Sí, sí. Se ve espectacular. ¡Se ve espectacular! Y está hecho por un equipo chiquito. Y está hecho con el Unreal 5. Y como que le preguntaron como que... ¡Oy, mano! ¿Cómo tu juego se ve tan increíble? Y es con Unreal 5 en verdad. Y hace todo. Se ve bien, pero cuando lo juegas ya ves las carencias de cuando tienes muy poca gente. Tipo que agarras un gol, lo pulsas contra la pared y se queda toda la pared. Y ese tipo de cosas. Epic hizo un buen trabajo cuando lo anunció. Fue cuando justo lanzaron la Play 5, me parece. Estaban ahí haciendo los test, todo eso. Así que se veía muy genial. Y ellos dijeron, vamos a hacerlo lo más sencillo posible para que los estudios desarrolladores puedan aprovechar toda esta potencia y puedan usarlo en sus juegos por más que sean indie. Y lógicamente para que puedan facturar de esa gente también. Pero bueno, eso es chévere porque va a potenciar también la creación de más juegos. Seguimos hablando de Xbox porque buen mes para Game Pass, gente. Si tienen Game Pass, aprovechen. Está Redman 1 y 2, que acaba de salir de nada. Juega en Redman 2. Redman 2 es un juegazo. O ya me lo cago solo, ¿no? ¿Tenía otro nombre ese juego antes? Tú dirás. No, o sea, literal, llegué a la puerta de Final Boss y dije, voy a esperarlo. O sea, los muchachos. ¿Pero tenemos que levelear? Sí, normal. Ya, nos ayuda, me va a chupar. Y así la va. No, pues es que es lo que me llega, que claro, tendríamos que pasarlo una vez en su cuenta de él y otra vez en mi cuenta para llegar al sepundo. Pero acuérdate que igual cambian las historias por cada... Aunque repites el nivel. Sí, va cambiando. Sí. Qué bonito, Redman. Qué bonito, Redman. Gente, la verdad juega en Redman. Far Cry 6, World War Z Aftermath y Rise of the Tomb Raider. Así que si no los ha jugado, brazo. Redman 2, gente. Redman 2 solo... ¿Pero sale en PC también? Es Game Pass, pues. No, pero Game Pass cambia. No, pero la mayoría de juegos salen antes. No, Game Pass es... La mayoría, pero... Hay algunos que sí te especifican. No, 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 todos esos son de PC. Si no tienes dónde jugarlos, en cualquier lugar, en cualquier momento. Con dos años de garantía. Cómprate una Azos Sale. Me la hiciste, ¿no? Cómprala aquí, en el link de abajo. Ahorita, mejor precio posible. ¿Qué vas a encontrar jamás? Dos años de garantía. Aprovecha. Comprá bien. Comprá. Seguimos hablando de Xbox. ¡A la madre! Porque ahora Xbox está súper próximo a sacar su propia tienda para móviles. Al parecer. Se viene con todo. Y Phil salió a hablar y dijo que esto no significa que quieran convertir todas sus franquicias a móviles, pero tampoco quiere decir que todo vaya a ser free to play. ¿Quién pasa en móviles? Así que la diversidad en los modelos de distribución y negocio que tenemos es un punto fuerte en la plataforma. O sea, que va a haber una mixtura, al parecer, de juegos gratis y de juegos de pago. Ok. Cosa que la gente, creo, móviles ya estaba medio, acuérdense cuando salió el iPhone, vendían los juegos. Y la gente estaba acostumbrada a comprarse un juego en celular. Pero ahora ya creo que nadie está acostumbrado. Ahora ya no. Y la gente todo se va a bajar atis. Entonces, volver a pagar, la gente la duda. Sí, Juan Pablo, ¿sabes que tengo iPhone 3? Me acuerdo que puedo jugar por fin el juego Yamaguchi. Ah, el Final Fantasy no Final Fantasy. ¿Sabes cuál es la huevada? No puedo, o sea, no quería suscribirme a Apple Arcade. O sea, y no puedo comprar el juego. O sea, tienes que estar... O sea, tienes que pagar mensual para... Aparte del servicio. Ah. Estás tu limpias de iPhone, pero... No quiero. Solo quiero jugar ese juego. ¡Nada más! Por ejemplo, para el iPhone 15 que puedes tener Resident Evil 4, ¿cuántas ventas habrá para ese juego? Ojo, está a 60 dólares. ¿60 dólares? ¿Es el juego? ¿Te caigo? Es el juego. ¡No lo juegas en una mierda de este tamaño! Bueno, la gente paga 70 dólares por Mario y jugas en una pantalla un poquito más grande. Pero eso está destinado para jugarlo ahí. Claro. En cambio, el otro lo juegas en cualquier otra pantalla. Yo creo que es el experimento para el casco. Yo creo que a Apple lo que le falta, en verdad, y creo como puede hacer valer la pena eso, en verdad, es de que, ok, lo compro acá, pero tengo una forma de mandarlo a mi televisor. O sea, no sé. ¿Sabes que no hemos hablado del casco? ¿Por qué tenemos que asumir que todos los juegos que tengas en línea del casco sean de VR? Porque no puede ser que el casco sea como una tele. Y pueda jugar juegos normales. Porque, Antonio, para eso ya tienes tu tele. No, pero es el chiste. Me lo puedo llevar a cualquier lado. No necesito llevarme una puta tele. Ya, pero el casco no tiene la potencia para correr los juegos de Play 4. No, no tiene. Y ojo que ese casco no está tan destinado para moverse con ese también. Ah, Apple. Estás hablando. Ah, ya, pensé que hablabas de Metacool. No, no, pero ojo que ese, los de Apple tienen una batería inmensa que tienes que llevártelo acá en el bolsillo que te va a pesar, o sea. Pero también tiene corriente. Lo de la batería ahorita es un problema, pero se va a solucionar. Va a pasar. Se va a calentar, te va a retirar el pantalón esa batería. Un hueco más. Va a pasar. Va a pasar. No sé qué van a hacer ya, pero va a pasar. Obviamente va a pasar. Aquí en 20 años va a pasar. Que se vuelva la plataforma también para jugar en cualquier lugar, en cualquier momento. Sí, pero en el futuro. Pero que necesariamente sea girarte como un huevón. Oye, no sé si lo pusiste ahí, Andesca me olvide. ¿Vieron las imágenes de Fallout? No, no, solo traigo, pero soltaron imágenes. Sí, sí, imágenes. Fotos de Fallout. Uy, qué bien se vea. Buenas armaduras, buenas armaduras. Se ve increíble. A ver, el diseño de costumes está goti. Sí. A ver, me preocupa la actuación. No, no, ya, tiene la fotografía, también se ve bravazo. Es siempre un problema, ¿no? Porque eso me pasa un poco con Halo. No sé si han visto Halo. Yo he visto un par de capítulos. Vi un capítulo y no me gusta. Gracias. Faltan actores de peso. Sí. Es que no puedes hacer todo con actores de peso. Oye, bueno, es que así funciona el puto cine. No, 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 yo no creo que sea actor de peso. Entonces, yo creo que ahí con Halo debe haber pasado guión. O sea, yo... Ah, también. Es una mezcla. Guión, dirección también. Yo lo que entiendo es que Halo no tuvo buen guión. Y bueno, ya confirmaron la segunda temporada. Va a salir ahora dentro de nada. Pero... Está ahí, ah, no. Es que también Paramount, weón. No pueden sacar los putos Netflix, weón. Puta madre. ¿Quién lo ve en Paramount? Aunque creo que no. ¿Cuál llegó hace poco? Ah, no, fue el de... Paramount no está gratis. ¿Con Claro? No, es claro. ¿Con Claro creo que tiene Paramount? Sí, lo tienes, lo tienes. Pero, ¿quién lo hace? Está poco para otro. O sea, yo tengo Claro, es gratis y ni lo uso. O sea, ni sé que hay en Paramount ni me interesa. Ni lo vas a bajar tampoco, ¿no? Ni menos lo vas a hacer por Halo. Así que... O sea, si hubiera estado buena, de repente hubiera dicho, ok, ya, lo uso y lo veo. No, pero no, pero no... El que llegó hace poco fue HBO, este Twisted Metal, creo, ¿no? Sí. Uy, ¿verdad? No lo he visto. No tengo HBO, así que no puedo. Me niego a pagar HBO solo para verlo, la verdad. Ya, pero HBO tiene... Es que HBO tiene cosas muy buenas. ¿Qué? ¿Las has visto todas? Es el problema. ¿Dónde las has visto? Porque yo tenía HBO y ya lo he dejado de pagar porque ya vi todo lo que había de Ah, ok, bueno. Es que, ojo, HBO no saca tan seguido como Netflix cosas. ¿Sabes? No, te sorprenderías, Antonio. De hecho, ahorita yo de mi lista tengo... No, pero de peso, manllaje, que me llame a mí la atención. Ah, al contrario. Yo diría que HBO... O no lo promociona. No lo promociona bien porque HBO sí saca muchas cosas de peso. Es más, recuerda que HBO a nivel de producción de series, películas no tanto, de series, o sea, es número uno más allá de Apple y más allá de Netflix. Lo que tú quieras. Pero, ¿sabes qué pasa? Que a veces yo no tengo ganas de sentarme a ver una serie seria, pero bueno, tengo ganas de ver un reality, tengo de echarme un jaja, y eso Netflix sí lo cumple muy bien. Netflix tiene todo. Ah, no, Netflix lo que tiene es este reality, creo. Que al final tiene un espectro más grande. Uno llega a casa a veces, no tiene ganas de puta ver Bear y estar tenso y puta, y llorar. Oye, ayer seguí viendo Bear, ¿verdad? Ayer me había quedado como en el cuarto capítulo de la segunda temporada. ¿Ya segundo, segundo, ¿verdad? ¿No? Sí, ya segundo. Fuck, ¿no viste la segunda? ¿O uno va a comprar ocho euros? No, no, Bear es Star Plus. Star Plus. ¡Puta madre! ¿Así te gusta Star Plus? Si pagas en el Plus, tienes Star Plus. No, 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 en combo. En combo. Es un poquito más grande. No, yo tengo Star Plus para deportes. Yo también, yo uso Star Plus para el fútbol, el fútbol. Y Amazon para... Pero, a lo que digo, a veces tienes ganas de llegar y ver fácil si es torta o no es torta. Por ejemplo, yo... Por ejemplo, yo... ¡Es chorrear, man, ¿verdad? No, no, pero es curioso porque, mira, Amazon también siento que está variando su oferta. Porque, por ejemplo, yo recién empecé a ver Invincible ahora y me ha sorprendido. O sea, yo no... La primera temporada es brutal. Sí, sí, yo no me esperaba... No había visto la baja. Pero no, es bravaza, pero también es súper densa, ¿me entiendes? Y así que yo no tengo ganas de primos, ¿me entiendes? Una parte, sí. Es súper, ultra densa. Sí, ¿tú crees? Yo soy más fan de eso, por ejemplo. Y, por ejemplo, señorita, tengo pendiente, de hecho, no me da el tiempo, pero tengo pendiente de ver el spin-off de The Boys, que también dicen que está bravazo, el spin-off de The Boys. No creo que lo hayas puesto, pero han anunciado un spin-off de The Boys en México. Sí, sí, sí. Que es, ala, súper random, ¿no? Y salió el meme que era simplemente cambiándole el tono del color. Cambiando el color, ¿no? No, 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 no. Oye, pero yo espero mucho ese spin-off. O sea, el universo de The Boys y todo esto que te mete de una vida real de superhéroes. Ahí es donde ya me preocupa, como está basado en algo, es cuando ya empiezan a masificarlo para sacarle la plata, es cuando empiezas a cometer errores, guión, y te quedas hasta el culo. Mira, mi fe está en que... Mira, Marvel ha fallado en eso. No, 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 ya, está bien. Pero mi fe está en que en lo de... En este que hubo del colegio, de la universidad, no la han dado. ¿Cómo se llama? ¿Generation V? Sí, Generation V. Gen V, Gen V. Pero no le han dado... Han usado cosas de la serie original para meterle el chiqui-chiqui. ¿No le viste? ¿Tú las has visto ya? He visto spoilers en Twitter que me han salido. Ah, ya, ya. Entonces, hay cosas que es como ya la típica... Como hace Marvel, que te mete personajes de otras pelis o cosas así que tú dices... Ah, qué chévere, salió esto bueno. ¿Me entiendes? Pero es lo mismo. O sea, cuando ya alargas mucho de esas cosas, a veces... Demasiado, ya. En la caja. La última película de Marvel también le fue más... Y hablando de cagarla, y Marvel, Tom Holland... ¿Qué ha dicho? No quiere, ya. Le han dicho, papi, Spider-Man 4. Acá está el guión. ¡Esta porquería, weón! Tom Holland ha dicho, papi, Spider-Man... Puta, no voy a ser de Spider-Man hasta que sea un proyecto chero. Uy, qué pendejo. Oye, aguanto, pero es muy pendejo que el actor tenga potestad en decir... Es que, weón, ya, ¿qué haces? No tú contratas a Tom Holland y haces otro Spider-Man, ¿otra vez? No, no, pero... En cinco años reencuentro otra de los cuatro de Spider-Man. No, no, te lo decía porque... O sea, ¿qué pasa si a Tom Holland le gusta algo y no es tan bueno como él tiene en su cabeza? O sea, yo no confío... No, pero simplemente que el actor esté contento. Es que yo veo un weón que ya ha hecho de Spider-Man en cuatro o cinco películas... Bueno, a Tom Holland se lo ha ganado, ok. En cuatro o cinco películas lee el guión y dice, puta, este no es mi personaje. Y aparte, ok, mini spoiler, pero lo que se viene en Spider-Man para Spider-Man 4 es muy pendejo. Porque, gente, Spider-Man 4 es en verdad Spider-Man 1. Claro, básicamente. Gente, para que... Es el reinicio, técnicamente. Es como el reinicio porque todo lo que hemos visto de Spider-Man hasta ahora es una precuela. Parece que hay simbionte, o sea, hay varias cosas que van a hacer. Si es que lo meten, porque podrían no meterlo. Podrían no meterlo. Podrían no meterlo ahora y ya está. Ya, pero va a ser Spider-Man 1 recién, entonces es muy importante lo que viene. Pero bueno, Holland literalmente dijo, si hago otra, no va a ser solo por hacer otra peli de Spider-Man. Va a ser porque me parece que es merecido para el personaje. Y la otra vez vi, estaba viendo, no me acuerdo, Civil War. Me dio por ver algo de Marvel o de Civil War no a lo de ese tiempo. Y dije, puta, qué chévere es Tom Holland con Spider-Man. Me gusta un culo. En el momento yo renegué un culo de él. Qué este chibolo pajero. Pero después le agarré cariño. Es buen Spider-Man. No me acuerdo de la bomba que fue ese tráiler cuando sale Spider-Man en el final. Puta, de internet reventó, es poco. Qué rico. Todo fue... Qué rico. Esa es la época que nunca regresaron. No, es Spider-Man más. Un pata latino que... Spider-Man era impensable que llegue al universo Marvel. No podía pasar. Era esa guada con Sony y todo. Pero bueno, le funcionó también a Sony al final, ¿no? La jugada y todo. Me han salido videos de un pata latino que anda haciendo teorías de cosas de Marvel. Ya. Que de hecho ahorita que hice Spider-Man justo el pata empieza como... Como el pata hace el mismo personaje, ¿no? Y dice, oye, qué rara la armadura que tiene Spider-Man cuando regresa, cuando aparece en Civil War, ¿no? Es como, ¿y ese Spider-Man, de dónde tienes armado ese traje, no? Porque su traje tiene esto y esto, ¿no? Y empieza a teorizar sobre, oye, ¿por qué ese Spider-Man tiene ese traje? Pero ese traje se lo da Tony. ¿Porque se lo da Tony Stark? No, 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 no. Cuando recién aparece. Ya, pero, o sea, ¿cómo llegó a que se lo dé Tony? ¿Cómo lo desarrolló y todo? O sea, no, no, no. ¿Sale en Civil War? No, sale en la primera película, claro. No, no, la primera película es después de Civil War, por si acaso. Por eso, pues, ahí sale con su celular y muestra la otra perspectiva y Tony le dice... Ya, pero eso es después. Sí, está bien, pero ahí te cuenta que Tony le da el traje. Ah. Ya, ya, ok, pero el proceso de cómo llega Spider-Man, que le dé el traje... Ah, bueno. Ya, ya, o sea... Ah, ¿qué son los enseñan? No, no, ya, es que todo, no, el pata teoría... Suelta la teoría de porque la primera película de Spider-Man cuando regresa... No, no, dice... ¿De dónde está saltando Spider-Man? Porque la altura, cómo empieza esa película, salta desde muy alto. Ya. Ya, y es como, no hay un edificio tan alto de donde salte, ¿no? Y es porque... Ah, dice, no, porque está saltando desde Lely Carrier, de S.H.I.E.L.D., ¿no? Pero en esa película no aparece para nada, ¿no? Pero es una huevadita. Teoría es lo que se miente la gente porque... Y justo quería hablar... ¿Ya acabaste con las noticias? No. Ah, ya, no. Es que me he quedado muy picón de que no hemos hecho spoilercas de Loki. Bueno, pues... Y nada, y una de esas teorías del pata era por qué la gema de la mente es verde. Es el lamento del tiempo, del tiempo, ¿no? Del tiempo. Claro, es verde. Y ya sabes por qué es verde, ¿no? Ah, bueno. Y luego... Es verde porque los cómics son verdes. Acuérdate que Jamie Gunn dijo que si me entusas huevada en unos 15 minutos. O sea, es verde porque salía en los cómics, ¿no? Sí, 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 bueno. Y se lo ocurrió un pajero en los 60, imagínate. No, no, pero igual lo han relacionado ahorita, medianamente, ¿no? Ah, me imagino que... Porque puedes asumir ahorita que Loki está dentro de la gema del tiempo, ¿no? Puedes asumirlo, ¿no? Las gemas ya no existen destruidas. Sí, es después, ¿no? ¿Qué es? No, porque el tiempo no es ni antes ni después. Ah, bueno, espérate. No, técnicamente Loki es antes de que vuelvan las gemas y todo. Porque Loki se escapa en 2012. Ah, claro, acuérdate que el Loki que ha acabado acá es el Loki que se escapó. Se escapa en Avengers 1, ¿verdad? Sí, está bien. Ya, pues. Pero... ¿Lo de las gemas es como 10 años después? No, 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 pero acuérdate que... No, pero el ATV pasa en... Claro, por eso digo que al final es intrascendente, manchas en todo, o sea... Bueno, no importa. Gente, les pido perdón porque no hemos hecho fue el arcas de Loki. Sí, les prometo que nunca más vamos a intentar cuadrar tiempos con Fili para grabarlo. Y grabaremos nosotros nada más. Culpa de Fili. Sí, me culparé a Fili. Bueno, parche de Bartolguez, 30 gigas sorpresivamente, de la nada. Agrega un epílogo de seis meses después del final del juego. Un ending más, brother, qué increíble. Modo honor. Para esto, espérate, ¿cuántos finales tiene el juego? ¿30? No sé. Tiene un montón de finales. Tiene 3.000 variaciones el guión, así que no lo sé cuántos finales habrá, la verdad. Modo honor. Es decir, que si no tienes un archivo de guardado, no puedes retroceder. Está bien, como debe jugarse el gol, brother. Pero ojo, te agrega finales especiales para cada voz. O sea, que los puedes matar de distintas formas, dependiendo de qué has hecho. Puta, pero es muy pendejo ese modo, brother. Es muy pendejo. Muy pendejo, brother. Solo pensando lo que me ha pasado a mí. Yo ni he llegado. Yo decía muy pendejo porque, claro, en las batallas siempre pasan cosas que no... No, y no solo eso. Después de pasármelo, sí jugaría en Modo Honor. Porque ya sé más o menos qué pasa. Sí, sí, por eso. O sea, por ese lado sí. Pero, ¿primera run? No, imposible. Blind run, Modo Honor. Muy pendejo. Ese streaming lo quiero ver. Mira, yo no he jugado a Wilder Gay 3, pero... Uy, jugué a Modo Honor, listo. No, no, no. Muy pendejo. He escuchado tanto que, la verdad, no me sorprendería que se lleve el Gotti. Va a ganar el Gotti. Es el Gotti. 100%. Yo he jugado todos los juegos que están nominados, va a ganar. ¿Tienes los números? Pero, ¿viste que salieron números de votación de... O sea, que van a sacar el premio de los Gotti? Ah, pero esos son el de la gente. El del pueblo. People's Choice Award. Que ya van los últimos 10, me parece, que ya han reducido. Claro, pero va ganando Val d'Urge. En votación de la gente. Sí. Está bien. Bien hecho. Se lleva el Gotti. Bien hecho. Sí, sí, no, pero ya con eso, yo pensaba que Zelda iba a... Hoy ya leí un artículo de Hobby Consolas, donde decía, ¿por qué Spiderman debe ser el Gotti? ¡Cierra los 5! Lo leí y dije, cállate en la boca, bro, estás hablando, wey, va, wey. De hecho, un enfermo se vio todos los Game Awards antiguos y hizo una infografía recopilando data de los 5. Hola, mía. Sobre... Lo quería compartir, me pareció curioso. Lo voy a arantar porque no leo. Sí, justo. Este, en promedio, cada tráiler dura un minuto y medio. Ya. Por Game Awards, o sea, por conferencia, tenemos de 16 a 18 reveals. Ya. En 2022 tuvimos 53. ¡A la mierda! Oye, para esto, Doritos anunció que mató el World Premiere. Yeah, pero no se metió un video porque se dio World Premiere y salía... World Premiere. Eh, puta, le hemos añadido una gorra a baño en el mar. Para mí, para mí, es su culpa porque el World Premiere era chévere. Sí, sí, sí. Él lo mató. Hasta que empezó a meter World Premiere a cualquier rama. Lo lleno va a ser World Premiere, va a ser Planet Exclusive, una vez así, hermanos. O sea, va a ser una vez así. Lo malo que tuve una discusión contigo, porque no me acuerdo con qué una, estábamos haciendo reacción a... Y por una estupidez que fue, ya me acordé, fue un nuevo personaje de un juego de pelea. Y era World Premiere. Y yo dije, perdón. Y yo dije... Está exaltado, está exaltado. ¡Y yo dije que es World Premiere! ¿Ya ves? ¡En ese equipo! Pero, o sea, lo que él también dice es que no quiere quitarle eso o le está quitando eso para darle importancia. No, es que le quitan peso a que cualquier güey va a hacer World Premiere. Y es para que todos los trailers tengan importancia según él. Para mí, World Premiere es la primera vez que vemos un juego. No es la primera vez que vemos un trailer de GTA es un World Premiere. Claro. Eso es un World Premiere. Pero no puede ser el World Premiere de la primera vez que vemos este personaje dentro del juego. No. O sea, si expandes el chicle, sí es. Claro, claro. Pero no le pongas eso porque le quitas. Claro, le quitas la gracia. Pero, o sea, ¿significó la palabra? Claro, no. Pero matas el chiste. Sí. Y mira. Ya lo mató. 77% de los juegos anunciados en los Game Awards no han sido retrasados. No han sido. No han sido retrasados. 77%... Oye, bien alto. Sí, sí. Bien alto. Buena información. 38% son indies. Ok. 38. ¿Poquito? Yo diría que es más. Ah, poquito. Bueno, él ha hecho la... 92% non-reveals con una fecha. O sea... ¡Hala, mierda! 92% no han tenido fecha. ¡Hala! Bueno, muy alto. 80% no han tenido... O sea, no han salido en el año. En el siguiente año. 80%. ¡Hale, saltazo! Entonces, GTA más probable es que se haya pagado. No, porque GTA no está en los Game Awards. Bueno, no sabemos. 196 trailers en total. Hemos visto hasta ahora. ¿196? La mitad del último año, ¿no? Los últimos dos años. Bueno, ahí tiene data específica de algunos juegos. Top Publishers que han salido en los Game Awards. Con 10 trailers EA. Con 9 Xbox. Y ahí tiene mi juego. 8 Sony, 8 Square y 7 Focus. Me sorprende que Focus juega un estudio que tiene creo que 7 juegos. Los 7 los ha anunciado. No, no, Focus es Publisher. No es estudio. Ah, claro. Ah, verdad, verdad. Es Publisher. Y bueno, trailer más largo. Hasta ahora el más largo ha sido el de Hellblade 2. El que tenía gameplay. Ya. Crimson Desert, que es el que vimos en los E3. Todavía no sale. No More Heroes 3. Goza Tushima. Y David Melchized 5. Nice. Cositas curiosas. Oye, ¿sabes que este Game Awards es el que menos hype creo que hay? O sea, ¿qué hay para los otros? ¿Crees? El próximo año está pobre, ¿no? Yo he estado viendo el podcast de Alana Pierce que tiene con Troy Baker y con los chuchones. Gente pingona. Gente pingona se llama el podcast. El último de la Game Awards. Ella dice, ¿no? Sé algunas cosas que van a salir, ¿ya? Pero yo no estoy emocionado por eso. Sé por cosas internas que este Game Awards va a estar como que... Va a estar picando. Ah, eso dicen siempre. No, no, no. Ella nunca ha dicho eso. No, no. Y ahí, y luego los brothers dicen... Buena palabra, buena palabra. Joder. Yo tampoco, o sea, yo tampoco estaba hype. Pero incluso los Game Awards solamente poniendo en la sección de los gotis. Si tienes buenos nombres ya te jala bastante. Por ejemplo, 2020 creo que fue la pandemia. ¿Cuál fue el que ganó ICTOX2? ¿2020? 2021. 2021. Y a ese año, por ejemplo, no tenía nada de hype. Pero igual han ido saliendo los años y han salido los juegos más grandes. El Supremo Wars no salió ninguna... ¿Qué salió? ¿Salió Alden Ring? Claro. Este año, o sea, a nivel de juegos, han habido un montón de juegos. Este año ha sido bravazo. Pero el próximo. El próximo no hay nada. El tema, por ejemplo, Nintendo no sabemos nada. Ya, pero espérate. El año pasado, o sea, ¿se veían venir este año? Más o menos. Sí. Sí, sí, claro. Valdurgué ya estaba. Era la post-pandemia. Todo estaba confirmado. Sí, no. Nada, sin sorpresa. Mario, sin sorpresa. Casi todos los de Nintendo, porque lo anunciaron este año. Es que los de Nintendo ya tienen esa costumbre. Claro, Nintendo hace gente su direct en enero. Pero es el tema que, por ejemplo, en Nintendo ya no sabemos nada, si va a hacer todo con la Switch 2 o no, no tenemos ni idea. Sony tampoco. No sabemos nada de sus proyectos grandes. De hecho, creo que el único proyecto que Nintendo ha anunciado en los Game Awards ha sido Bayonetta 3. Sí, que es como es Platinum. Claro, claro. Medio como externo. ¿Esperan ver algo? ¿Qué esperan ver algo en The Game Awards? Como trailer, como anuncio. Algo de Sony importante. Que no sea puto de las sofás. O sea, algo nuevo. O sea, obviamente va a ser Laf, pero Wolverine. Pero algo más. Y yo espero ver el DLC de Elden Ring, por fin. De una vez. No, ya acaban de decir que no. ¿No? Sí, sí. Salió una noticia del estudio diciendo como que van a tener que esperar un poquito más. Porque estamos trabajando en el trailer de Bloodborne 2. Ese es. Gente, no va a salir Bloodborne 2. ¿Bloodborne 2 o Bloodborne para PC? Los dos. A la vez. Si haces el 2, no me jodas, saca el de PC. Lo que tendría que hacer es anuncio un trailer de Bloodborne 2 y disponible hoy en PC. O ya. Y actualización a... Gente, vamos a soltar el código. Háganlo ustedes, vos. No jodas. No sé, ¿me entiendes? Es algo que sea. Eso ya, vos. Eso ya, ya. Ya hay mods que lo arreglan. Sí, sí. Pero lo que sí espero... Sealsong, por favor. Ya basta, tío. No, no espero. No, yo no creo ya. Pero fecha, vos. No, ya no, ya no. Ya, olvídate de ese juego. Sí, olvídate de ese juego. Un día Nintendo va a hacer un direct y ahí va a ser. Con la fe. Yo tengo la fe. Sí, pero no va a salir. Los nindis, así. Sí. Xbox, este, tiene mucha carta en el asador que debería soltar algo, ¿no? Xbox, ya le perdí la fe ya. ¿Qué puede sacar? No, no, o sea, algo tendría que sacar. Juegos nuevos, un par mínimo. El Hellblade todavía no sale. Pero fecha. Fecha. Para mí lo único que tiene así confirmado que podría sacar es Hellblade. Uno Gears of War. No, no, pero para mí... Algo nuevo. O sea, no, no. Xbox creo que le debe humo a la gente. Y sobre todo con el año que ha pasado. Queremos humo. Ahora sí quiero humo. Quiero humo. Ah, ya, tú quieres humo. Humo quiero. No, pero humo... Ojo, le compro humo. ¿De qué hablas? Si en el de Xbox nos han soltado, este... El juego este de fantasía. Fable nos ha soltado un culo de cosas. Stalker. Pero no fue tanto humo como años atrás, ¿no? Ese fue hace tres años, Antonio. ¿Qué? No, no, no. ¿El de hace años? ¿Fable no fue este año? No, pero el trailer. Sí, fue, huevón, Estados Unidos. ¿Fable? No, el anuncio original sí fue años atrás. Sí, solamente que este año está hablando de más imágenes. Del gigante, del negro de lentes. Ah, ok. O sea, ahorita tiene Fable, Hellblade. Así dejo a Khan confirmado. Ya pasaron muchos meses. Stalker. Mira. Y había otro shooter también. Pareció Stalker. Bueno, que me sigan vendiéndome el humo entonces. Que sigan vendiéndome el humo entonces. Sí, sí. O sea, podrían meterlo en la moto con un juego de Halo. Pero quedaban bien las cosas ya. ¿Cuándo? Oye, espérate. Infinity salió su juego. Mira, yo le tenía bastante fe. No, o sea, yo también pequé de tenerle fe a Starfield. No. Y tenía, y me choqué contra una pared bien fuerte. O sea, es un juego que para mí me parece ok, pero ahí no más queda. Y para todo lo que vendió. Si dicen el Megaparch Starfield 2.0. ¿Por qué? ¿Qué es la nargar que me emocionó? Con expresiones faciales a los personajes. Si a mí me dicen Starfield ahora es full online, me llamaría la atención. Ahora puedes navegar en el espacio 10 días para llegar de un planeta a otro planeta. Nunca va a parecer interesante. ¿Qué podría ser fecha o trailer de Star Citizen con fecha? Ese juego no existe, acuérdate. ¿A quién le importa ese juego, pelado? Ay, ese juego es también un elefante blanco. ¿Qué elefante blanco? Ya lo acabaron. ¿Y dónde está? A ti, a Gino. ¿Se está jugando? Le importa. A ti, a Gino y 15 gordos gringos que están en estos videos. Diez personas que pusieron su sueldo, su aguinaldo, pusieron para que lo hagan. Su sueldo, su vida. Se vendieron a su viejo para pagar ese juego. La hipoteca de su casa. Dame caso. Dame caso. Si sale de caso, pero… Si quieres jugar Star Citizen, empieza a ahorrar para que te puedas comprar una PC que lo corra. No, está bien. Pero sí, vamos a ver. Puede o ser totalmente meh o puede ser totalmente impresionante porque en verdad son expectativas. Porque no sé. Sí, sí. Con tantas, tantas cosas. Estaba bien en blanco. Eso es lo chévere. O vendernos un culo de humo que sería chévere, o puta, nada. Otro tráiler de The Last of Us 2, gente. Pero el último Game Awards tuvo telita, ¿no? Fue una mierda. Sí, sí. Porque además le filtraron su bomba. ¿Cuál fue? Las Toffas Remastered. Las Toffas Remastered. Ah, verdad. Y sacaron el multiplayer para parchar. ¿De las Toffas Remastered no fue de Summer Winfest? No, fue en Words. Y también anunciaron el multiplayer, pues. Con foto. No, eso fue de Summer Winfest. ¿Qué tela fue? ¿Fue de Summer Winfest? Sí, fue de Summer Winfest. Sí, 100%. Sí, estoy 80% seguro de que toda esa vaina fue de Summer Winfest. Porque recuerdo que subieron al escenario, a los otros. Sí, me acuerdo que fue la bomba. O sea, la bomba, estamos hablando, gente, del último tráiler. Que normalmente es el tráiler que hace dos años fue el del ring. Ojo, ojo, ojo. Que fue brazo. El año pasado. Pero me acuerdo que fue el tráiler y lo vimos y fue como... Ah, en serio. No, no, pero... Death Stranding 2. Eso. Star Wars Jedi Survivor. Death Stranding fue, el final. Armor Core 6. Hoy juegas. ¿Qué más subo por ahí? Pero yo siento que hace años. DLC de Forbidden. Ah, no, pero el final, la bomba fue de... No, no, pero siento que hace años no cierra con algo chévere los Game Awards. Elden Ring fue el último, ¿no? Pero ¿hace cuántos años fue? ¿2022? El año pasado me acuerdo nomás porque... No, si Elden Ring se anunció hace mucho tiempo. El tráiler de los Game Awards fue un año antes de que saliera. El primer tráiler de Elden Ring fue en los Game Awards. Sí, claro. Sí. Pero al final no. Sí, fue el último. Sí. ¡Serrón! No, serrón. Están locos. Están locos. Fue un E3. No, el primer tráiler de Elden Ring fue un E3. Sí. No, pero el primer tráiler es el del Martillo, que no se ve ni mierda. El de Gameplay es el de... El de que sale Malenia. Sí. No, no fue el del Summer Game Fest. No. Solo han habido dos tráileres del Ring en la historia. Fue en Summer. Fue en Summer Game Fest. Fue en Summer Game Fest. Ya, está bien, pero... Ya, no fue en video. Fue el del año pasado, sí. Claro, el primer tráiler gameplay de Elden Ring fue en Summer Game Fest. Fue con Geoff Keighley. Sí, fue en Summer Game Fest. Me acuerdo, me acuerdo porque él hizo la puta y me alegra... E3 2019. Ah. No, no, ese es el primer tráiler. Pero el cinemático fue en Game Awards 2021. Sí. Cinemático. No, pues yo no te hablo de cinemático. No, el cinemático fue el de Gameplay. El de Gameplay. Ese es el que vimos, carajo. No, no, no. Puta madre, güey. A ver, búsquese ahí alguno en Summer Game Fest. Este fue el que vimos en los Game Awards. Ya, pero ese es cinemático, güey. Ya, pues es el tráiler chévere, güey. No, el chévere es el de Gameplay. El chévere es el de Gameplay. Porque se anunció eso y pasaron... ¿Qué? Pasó 20 años, güey. Sí, güey. Pasó un culo. No se sabía nada de Elden Ring. Sí, sí, sí. Hasta que Geoff Keighley dijo... There's one more. Summer Game Fest fue. Sí, sí, sí. Y dijo la palabra mágica. Y después salió este. No, no. Este fue antes. No, sí que 2021, güey. ¿Cuál? ¿El del martillo? El de Game... No, es uno de... Cinemático. En el que salió Malenia mechándose con el de las dos espadas y toda la hueá. Que se filtró antes del show. Ya, bueno, gente. Ya está. Escucho, me faltan cuatro días para el esto. Vamos a estar en el siguiente y listo. ¿Hay algo más de noticias? No, nada más. Nos queremos mucho, gente. Suscríbanse, dale a like. Nos vemos. Chau. 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 Chau.